La llovizna, Diego, yo no sé dónde está, pero en el norte y el sur también, y sobre todo en el occidente es grande. Lo vemos como muy olivariano a Diego hoy. ¿Eso es qué? ¿Sucre? ¿Sucre? Yo estoy en cualquier parte de Bogotá. Ayer en el norte, hoy en el suroccidente de la capital del país. Exactamente en el barrio Camilo Torres, prócer y mártir de la independencia, fue fusilado a los 49 años. Y pues este barrio del suroccidente de Bogotá, de la localidad de Kennedy, lleva su nombre en honor a él. Ya les voy a contar un poco acerca del barrio antes de entrar a nuestro tema central. Este punto que ven acá, por allá en los años 60, eran unas grandes bodegas de almacenamiento, porque ustedes recordarán que estamos muy cerca a lo que antes era el aeropuerto de techo. Pues bien, estas eran las bodegas de almacenamiento. Luego se convirtieron, fueron desapareciendo y se fue convirtiendo el barrio Camilo Torres, que fue creciendo a través del método de autoconstrucción. Gente, aún hay fundadores. Entre ellos, Luis Eduardo. ¿Qué es Luis Eduardo? ¿Qué es la vida? Muy buenos días. Bien, gracias a Dios, aquí pendiente de la situación del Salón Comunal. Ah, bueno, bien. Se nos adelantó Luis Eduardo, así como va a venir acercándose Michael Michelangelo, para contarnos por qué estamos acá. Resulta que aquí hay un problemita con el Salón Comunal. Está en un grave estado. Está que se nos cae. Michael, por favor, siga. Bienvenido, para que nos muestre qué es lo que está pasando, mientras Luis Eduardo nos va contando por qué está que se nos cae el Salón Comunal. Bueno, aquí la situación es que, debido a las administraciones anteriores, no se le ha podido meter arreglo a esta situación del Salón, porque sencillamente tenemos una suspensión en la cual, por malos manejos, se ha tratado de ocultar eso. Y hoy quiero denunciar que el Salón prácticamente se está cayendo. Está, como ustedes pueden ver, en su deterioro total. Y tenemos la situación de que al gobierno le hemos tratado de dar esa información y no se ha podido, por medio de las ojuntas, de qué ni no se ha podido organizar. O sea, ustedes tienen las cuentas como hoy estamos nosotros, congeladas. Exactamente, esa es la palabra. Ustedes tienen un dinero, les congelaron estas cuentas bancarias, porque lo que nos cuenta Luis Eduardo es que, al parecer, malos manejos de las administraciones anteriores del Salón Comunal, pues hicieron que le dijeran hasta que ustedes no estén de acuerdo y al tanto, y sobre todo en paz, pues no les podemos soltar más dinerito, ¿no? Y mientras tanto se está cayendo el Salón Comunal. Sí, señor, así es. El Salón se está cayendo y la idea es que, como esto pertenece al distrito, entonces nos lo traten de reformar o mirar cómo podemos permitir que un salón de estos se caiga si presta un servicio a la comunidad, como para los ancianos, para cantidad de cosas que igual hemos querido trabajar por la comunidad, porque esto es una inversión que la comunidad quiere y puede, quiere tener. Vemos acá las oficinas, el techo, además anoche llovió y se nos entró el agua, ¿no? Sí, señor, eso sí es verdad. Y cada vez que llueve, pues duro, ahí creo que hay una canal que está dañada, entonces por ahí se penetra el agua profundamente. Igual tenemos una abundancia de gatos por ahí, que nos tapan también las canales. Entonces, por la idea... Los gaticos sí son chéveres. Sí, claro, los gaticos son muy lindos, claro. Y aquí, por este lado, también trabajamos mucho las partes de los animales y queremos trabajar también con eso, con la comunidad. Yo no me imagino este salón, además porque esta casa es muy grande, es muy bonita. Cuando esté en completo funcionamiento, ¿no? Cuando esté arreglado esto, aquí la gente se puede divertir. Ustedes tienen espacios para la recreación de los adultos mayores, también de los jóvenes. Hay un salón, pues, que se encuentra inundado en este momento. Y esto que vemos es parte de lo que ustedes han conseguido y que se nos está cayendo a pedazos. Sí, señor, eso sí es verdad. Lo que hemos conseguido, porque esta casa la donó, una persona la donó a la comunidad. Y nosotros queremos siempre tenerla al día. Pero igual, como usted puede observar, la situación es un poco compleja y ver que cada día se está deteriorando. Y esto no podemos permitirlo. Pero si la alcaldía o el gobierno, el ente que maneja esto, quiere hacer una verdadera función con la comunidad, que se acerque y vea cuál es el complejo que tenemos aquí en el barrio. Porque igual este es un barrio que está muy pegado a la primera de mayo, a la Boyacá. Entonces, es una parte muy central para todo. Porque igual tenemos aquí el Parque Timiza y tenemos... Este parquecito que usted ve aquí, que ahorita le vamos a mostrar, es el pulmón del barrio. Claro, lo que puede aprovechar. Exactamente. Se pueden realizar diferentes actividades, ¿no? Exacto. Sí, porque tenemos aquí muchas personas que, como su merced dijo al comienzo, son netos de este barrio. Y aquí está el Parque de los Ancianos. Tenemos un kiosco también donde hacemos asaditos y todo eso le prestamos. Exactamente. Aquí toca volver a ver cuándo hacemos el asado. Señor, hay que hacer un asadito, hay que hacer algo, imitarlos. ¿Me han comprometido? Sí, señor, claro que sí. Así como me comprometo yo con usted a empezar a trabajarle al tema, ¿vale? Vamos a averiguar. Este tema es así, con pinzas, toca cogerlo. Entonces, vamos a averiguar. Primero, ¿cuál es el estado financiero? ¿Qué ha pasado que nos diga el distrito exactamente? ¿Por qué les tienen congeladas las cuentas? ¿Qué posibilidad hay de que pasemos a otro estado financiero donde ustedes puedan empezar a manejar sus recursos de una manera tranquila y sobre todo muy responsable para que le metan mano y obra a este salón que tanto lo necesita, ¿vale? Señor, eso es la verdad. Yo me comprometo a que, mire, como hoy en adelante me voy a dejar la barba así como mi amigo acá. Carajo, ya pues. El compromiso es que yo me la voy a dejar, ¿sí? Mire, como ayer empecé. Hasta que este salón no esté arreglado, no me la quito. Claro que si me voy a ver bien, me la dejo. Pero hagamos una cosa entonces. Yo tampoco me la voy a quitar. ¿Listo? Exactamente. Ese es el compromiso. Y cuando esté arreglado, pues tampoco me la quito porque ya esa es mi identidad. Sí, señor. Pero volvemos aquí. Claro, sí, volvemos acá. Y yo quiero que cuando esto esté bien, vengan acá. Y nos echamos una rumba. Exacto, una rumba. Aquí en Canchitas de Tejo pueden jugar también. Lo que ahí es pero pasaría, es hacer aquí, pero con responsabilidad. Claro, con responsabilidad. Venga. Luis Eduardo, venga. Señor, cuéntame. Entonces, me cuenta más, yo lo voy a contar porque aquí en Venga Se Lo Arreglo tenemos información de servicio, ¿vale? Usted ha pasado por el corredor de la calle 45 en Chapinero. Sí, señor. ¿Sí? ¿Se ha visto que se renovó antes de la séptima a la trece? Sí, señor. Eso quedó muy bonito. Quedó bonito. Esos son los recursos que debe invertir el Estado para que la comunidad se dé cuenta de que están gestionando, no que se lo están llevando para otro lado, sino que están gestionando. Están gestionando. Pues le voy a contar. Ahora, resulta que por estos días, o a partir de mañana mejor, hay una gran escena cultural. Todas las universidades se comprometieron a empezar a trabajar en ese corredor importante de la calle 45 entre la trece y la séptima. Vea, se llama el acto creativo. ¿Y qué se va a hacer? Pues diferentes, entre ellas las diferentes universidades, está la Piloto, está también la Universidad Javeriana. A través de sus facultades de artes, ¿vale? Se van a comprometer, van a hacer diferentes actividades. Entonces, todos, la invitación. Si usted se quiere echar la pasadita por allá, voy a aprovechar aquí para leer. Vea, desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche. Mañana, calle 45 entre trece y séptima, en la localidad de Chapinero. ¿Vale? Claro. ¿Se la pasadita por allá? Claro que sí, estaremos allá. Ah, pues. De una vez le colabora también en la localidad de Chapinero. Claro que sí. ¿Listo? Eso me alegra mucho. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a usted. No, a usted, muy amable. Le cuento también otra cosita. Sí, señor, cuénteme. ¿Cómo vamos con la línea de desahogo? Usted nos marcó inicialmente al 310-26309-27, ¿no? Sí. Y ahí empezamos todo este proceso. Exactamente. Sí, sí. Ahí empezamos el proceso. Y me gusta que ustedes estén pendientes de la comunidad, de los problemas de la comunidad. Porque igual, para esto hay que denunciar, ver, verificar que sí, realmente se están haciendo las cosas. Porque se está invirtiendo el dinero, que se están llenando. Pero las cuestiones de aquí, de la comunidad, no los bolsillos de aquellos corruptos y políticos que realmente quieren pisotear el pueblo.